Buenas compañeros, pues hoy un nuevo día de pesca, en este caso hoy con el club La Marea Azul. Tenemos selectivos del club y aquí estamos en playita. Ahí tenemos media panda de mi grupo y por ahí está toda la gente ya montada y para allá hay más gente todavía. Estamos en Torró, en la playa del Peñoncillo y nada, tenemos selectivos, tenemos que empezar a las 9, terminaremos a las 2 y vamos a ver si somos capaces de tentar algo, que salga algo en condiciones que podamos pesar y subir en clasificación con el club. Pues nada compañeros, como siempre, intro y empoderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos a las 2, a las 2 y media se pesa y a las 2 y 45 se apaga el peso, ¿vale? Procurad que a las 2 tengáis las cañas recogidas, que no haya problema. Dejad las playas limpias, tenéis los cubos de basura que después no nos llamen la atención. Voy a comprobar los grupos, si alguno no os he nombrado me lo decís. Los del fondo. El telemorche. ¿Telemorche? Los hongues. La dorada. Isai Benito. Los espicaches. Alora. Los gita. Creo que se mueve más rica. Con ventolera. La carpa vieja y la carpa nueva. ¿Falta alguno? ¿Falta algún grupo por llamar? ¿Falta alguno o no? Me va a telefina. Me va a dejar a las tunicas. Me va a dejar un tono. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Pero esto qué? ¿Un pealga o...? Puede ser, no, pero mira, cabecea, cabecea Cabecea, cabecea Y una arañita Arañita, arañita Bueno, pues cógela con las manos, Copi Bueno, aquí tenemos la araña del Copi, procedimiento para quitar una araña Tres personas mirando y la araña revolviéndose Os traigo una machota, escucha, una machota es más sencillo Una machota, ¿queréis una machota? Ya verás Pero es que el anzuelo está ahí mismo Venga, operación, operación Cuidado, vea con los pinzas Es que un besugo es así, si abre la boca, ¿entiendes? Y vea que ya no hay Ya lo he hecho, ya le abre la boca ¿No tienes otras pinzas? ¿Tenéis alguien? No, tengo tijera ahí ¿Tijera? Porque la tijera... Está última de la bandeja Ahí va Ahora, vamos Lo suelto, ¿vale, viste? Ahí está ¿No es aranzuelo? No, no, no hay batata Desanzuelado con éxito Porque yo quería ver lo que lo presentó Ande va, ande va, ande va, ande va A ver, a ver Arañita con... Con... Operación ¿Qué has sacado? ¿Qué has sacado? No, ve Un bicho Un llavero Y es más grande Es más grande La catalana que el pescado, por favor Ay, Gaby, ¿qué ves, eh? De verdad Increíble la cantidad de morralla que hay Increíble, increíble ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer a la plancha o es petado? No, creo que este lo vamos a indultar Venga, pues indulta Porque viene bien de la boca Venga, indulta, indulta Y la cílaba, bien viene del labio Eso, por ahí Lo vamos a indultar Una herrerita pequeñita Como siempre, compañeros Todo lo que no se pueda aprovechar Al agua Al agua que crezca Y ahí va navegando Se mueve, navega, navega, navega Se perdió, señores Pues no dice que pasa hambre esta gente ¿Eso qué es? ¿Eso lo has hecho tú, el tocido? No ¿Lo has hecho tú el tocido? ¿Casero? Sí, eso es casero Y un compañero de granada Así pescamos nosotros una vez Así pescamos nosotros una leche Así pescamos más gustitos Y wey Tomamos cervecita de calidad Aguachirri Aguachirri, aguachirri Aguachirri Cachina, señores Cachina 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 no parece que traiga y además viene recogiendo muy rápido A partir, ¿no? Eso ha sido entonces una choba Es que le ha dado un tirón gordo Pues eso ha sido choba entonces Ha partido la línea, ¿no? Pues nada, seguimos Seguimos al tiento Lo peor ha sido no grabar Lo peor ha sido no grabar la caída El aterrizaje Palometa Pedazo picadón Encima robada Encima robada Suba usted la pieza, señor Gustavo Suba usted la pieza Pedazo picadón Con caída incluida No es chica Pero vamos Para el partido No fue que la ha pegado Vamos a apagar la linterna, Gustavo Palometita En este caso con el aparejo de sardinas Que teníamos montado Pero bueno Vamos a seguir Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Un salguito Que ha entrado el salguito Americano Teníamos por ahí Americano El salguito De nuevo Compañeros Acortumbraros Lo que no se aprovecha Al agua Que crezca Que se hagan grande Tenemos que mirar Por nuestro Futuro en la pesca Bueno, pues nada Salguito al agua Bueno, ahí tenemos la luna Tengo el agua clarita Está empezando a haber mucha actividad De anjovas Están cortando líneas Están haciendo de las tuyas Hemos tenido algunas Basta alarma De la palometa Que habéis visto Y luego mucho comezón Algunas piecitas pequeñas Hasta que han aparecido Las anjovas Estamos entrando ya En luna llena En los próximos días Que para el tema De las anjovas Es bastante actividad Pero bueno Esta noche Parece ser Que hay bastante actividad A ver si Empezamos a ver alguna Pues nada Ahí seguimos esperando A ver si tenemos suerte Otra herrerita Herrerita De Eva Herrerita Bonita, bonita Vamos Está vuelto el carrete ¿No? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!